Como un diseño, cuídame ¡Ojo! Oh gente, hoy voy bien motivado De verdad, pero que hace el tío Este poniéndome el culo en la cara, además con fuerza ¿Eh? ¿Qué he dicho tío? Increíble Vale, creo que el salto es increíble Parece que no voy a llegar Lo que pasa es que mira, voy a hacer así Voy a caer en la isla esta preciosa, voy a seguir avanzando Voy a coger el montoncito este de coca, la verdad Porque parece que es sal, pero no, es un poquito de coca Hacemos así, ya está gente, fácil y sencillo amigos ¡Ahhh!